Usando un flexhaler. Este dispositivo se llama flexhaler. Se trata de un dispositivo activado por la respiración, lo que significa que el medicamento se libera cuando usted inhala. Antes de utilizar el flexhaler por primerísima vez, tendrá que prepararlo. Para preparar el flexhaler, desenroque la tapa y mantenga el dispositivo hacia arriba. Gire la parte inferior en una dirección hasta que no se mueva más, y después en la otra dirección. Oirá un clic. Ahora, repita este paso. Usted no tendrá que preparar el flexhaler de nuevo en otro momento. Cuando esté listo para tomar su medicamento, usted tendrá que cargar su medicamento. Para cargar el medicamento, mantenga el flexhaler derecho en posición vertical. Gire la parte inferior en una dirección hasta que no se mueva más, y después en la otra dirección. El medicamento está ahora cargado y listo para que usted tome. Una vez que el medicamento está cargado, usted tiene que mantener el flexhaler estable. No lo sacude, ni tose, ni respire en él. De lo contrario, usted perderá algo de la medicación. Para tomar su medicación, aléjese de la boquilla y expire. A continuación, traiga cuidadosamente el flexhaler a la boca y apriete los labios alrededor de la boquilla. Inhala rápida y profundamente y contenga su respiración durante el mayor tiempo posible, hasta 10 segundos. Ahora le muestro cómo se usa. Acuérdese que ya está la medicina desde antes. Repite el procedimiento para cada dosis que se le ha indicado. Siempre enjuague la boca con agua y escúpala después de usar el flexhaler. El flexhaler tiene una ventana de contador de dosis por debajo de la boquilla. Que le permitirá saber aproximadamente cuántas dosis quedan. Cuando el dispositivo esté lleno, usted verá el número 120 o 60 en el centro de la ventana, dependiendo de su receta. Mientras use el flexhaler, se dará cuenta de que los números se reducen de a 10, con números y líneas alternados bajándose a cero. Por ejemplo, si su flexhaler comienza en 120, después de 10 dosis, se le aparece una línea en el centro de la ventana. Después de 10 dosis más, usted verá el número 100. Después de 10 dosis más, verá una línea, significando que hay 9 dosis restantes. El flexhaler contará hasta cero en el centro de la ventana, cuando el flexhaler está vacío. Cuando el flexhaler esté vacío, es posible que escuche un sonido si sacude el dispositivo, pero no es la medicación. Es el agente de secado que mantiene el medicamento seco. Para limpiar el flexhaler, no lo ponga en agua. Simplemente limpia la boquilla con un paño limpio, cuando se lo vea sucio o al menos una vez por semana. Y luego, asegúrese de mantener la tapa en el flexhaler después de cada uso para ayudar a mantenerlo limpio. ¡Gracias! ¡Gracias!